Hola, ¿qué tal mis queridos contempladores? Bienvenidos a mi canal. En esta ocasión vamos a ver el cuerpo humano, la anatomía. Y tengo a mi amiga, Mitzi, que nos va a servir como modelo. Hola, hola. ¡Comenzamos! Miren, al extender los brazos, la longitud de los brazos junto con el tronco da la misma longitud de la altura de la persona. Con diferencia de 5 centímetros entre cada persona, hay quienes los tienen más largos o más cortos. Ahora, para sacar la altura de la persona, tenemos que medir desde la coronilla hasta la barbilla. Y de ahí sacamos hasta 8 cabezas. Puede variar entre 7 y media cabezas y 8. Para la mayoría de todos nosotros tenemos 8 cabezas. Si la cabeza mide 2 centímetros, entonces el ancho de la cabeza debe ser de 1 centímetro. Lo cual para sacar los hombros y la cadera, en el caso de la mujer, sería de 3 cabezas de ancho. Así entonces sacamos el reloj de arena para sacar tanto la anchura de los hombros como de la cadera. Fíjense también como en la base de la cabeza número 3, sale casi la cintura. Y en la base de la número 4, sale la pelvis. Y en la base del número 6, las rodillas. Para sacar el cuello, fíjense que así, que sale a lo ancho de la mandíbula. Y desciende hacia los hombros. Entonces en la segunda cabeza, vamos a dividirlo en 4 partes. Y la primera parte va a ser un trapecio, que va a ir hacia arriba. Ahora continuemos con la tercera, cuarta y quinta cabeza. La tercera cabeza debe de llegar a la cintura. Y la cuarta cabeza a la pelvis. La quinta cabeza llega a la mitad del muslo. Y si la dividimos en dos, fíjense como debe de llegar el dedo índice de la mano. Aquí les explicaré un poco más cómo debe de llegar. Esta es la línea de la tercera cabeza. Y debe de llegar a la cintura. Arribita a la cintura. Y abajo de la cuarta cabeza, fíjense cómo debe de llegar la pelvis. Ahora vamos a ver a la quinta y sexta cabeza. En la sexta cabeza, arriba de su base, debemos de sacar las rodillas. Y ya como lo mencioné, en la quinta cabeza, a la mitad, van los dedos índices con la mano relajada. Sencillo, ¿verdad? Vamos a ver las piernas. Recuerden que empieza desde la cuarta cabeza el nacimiento de piernas. Y hasta el talón son cuatro cabezas, lo que nos hace bastante simétrico. Cuatro para arriba y cuatro para abajo. En el siguiente gráfico, podemos ver cómo en la octava cabeza, a la mitad, va exactamente el maleolo. Ahora sí, pasémonos con la cabeza. Aquí, como ya sabemos, la primera cabeza va desde la coronilla hasta el mentón. Y aquí está la medición exactamente de la cabeza. Ahora veamos el tronco de perfil. Como contempladores, nos debemos de fijar en absolutamente todo. Aquí les marco dónde debe de llegar la segunda y la tercera cabeza. La tercera cabeza, abajo de la cintura. Ahora vamos a fijarnos en la cuarta y quinta cabeza. Que es la cuarta cabeza, abajo en el nacimiento de las piernas. Y la quinta cabeza, por la mitad, es donde debe de llegar la mano. Ahora sigamos con las piernas. Aquí está la musculación. Y aquí, cómo debe de verse las líneas de las piernas. Y aquí va la quinta cabeza arriba y la sexta cabeza arriba las rodillas. Sigamos bajando. Y aquí va lo de las rodillas hasta los talones. Y aquí por último va la séptima y la octava cabeza. Ahora veamos la anatomía de espaldas. Fijémonos en la modelo. Cómo más o menos irían los músculos. Y específicamente lo que se marcaría. Que son los homóplatos, la columna vertebral y la séptima vértebra. Ahora fijémonos en el tronco. Específicamente, ¿qué es lo que se marcaría? Obviamente serían los glúteos o las pompas, la columna vertebral y los codos. Ahora hay que enfocarnos en las piernas. Se marcaría atrás de las rodillas y en los tobillos o el talón de Aquiles. En una persona muy musculosa también se marcaría los gemelos. Quiero mostrar unos tips interesantes. Fíjense cómo cuando la modelo se agacha, la rodilla agarra un volumen muy, muy grande, tan grande como la misma pierna. La mentorrilla y el muslo se aplastan. Y fíjense cómo arriba la palma pasa de la rodilla. Y arriba otro tanto igual llega al codo. Ahora, aquí también al agacharse de perfil, fíjense cómo el largo del fémur llega al nacimiento de la pierna. Y de la rodilla al tobillo es el mismo largo. Y más o menos con los brazos extendidos, el codo llega al nivel de la rodilla. Interesante, ¿no? Aquí al agacharse con las piernas rectas, fíjense cómo los talones llegan a lo más prominente de las pompas. Y la mano también llega a nivel de las pompas. Pero si juntara las manos hacia abajo, la palma de la mano sobrepasaría las pompas. Fíjense aquí cómo se los marco. Así es más o menos cómo quedaría por frente y por detrás nuestra modelo. Y específicamente estoy marcando con líneas verdes dónde va la grasa del cuerpo de la mujer. Específicamente no tiene nada que ver con que sean gorditas o menos gorditas. Simplemente esto a base de la evolución es donde concentran su energía porque tienen que darle de comer a los niños. Entonces le marco con verde las zonas que debe de ser. Y aquí va también de perfil las zonas donde lleva más grasa cutánea en el cuerpo femenino. Aquí en esta gráfica la línea azul representa al hombre. La línea roja representa a la mujer. Fíjense cómo esa parte extra de grasa es lo que le da el contorno a la figura femenina. Haciéndose más prominente en algunas partes de las piernas, de los glúteos, del abdomen y del pecho. Genial, ¿no creen? Espero que les haya gustado este video. Este, no olviden suscribirse. Y darle like a este video. Y comenten, ¿qué les pareció? Nos vemos en la próxima.